¿Cuál es la relación entre la santa fruta y la santa fruta? Son mil hermanos. Mil hermanos. ¿Se llevaban bien, no tenían problemas, simplemente? No le digo, joven, que yo con ese señor, la edad de mi hija, no nos hablamos, porque era malcriado. Vino a ofenderme cuando nació mi hijita. Mi hija tiene más de 30 años. Y esa vez yo ya le prohibí que no entrara a mi casa. Entonces, él no entraba a mi casa. Recién no iba a entrar a la casa cuando yo he salido. Cuando yo le vendí la casa a los señores. ¿Ustedes no piensan que de repente al vender la casa de los señores iba a reclamar a algunos en su propiedad? ¿Pero qué iba a reclamar si la casa ni de su papá se figura? Si la casa es mía. Que yo lo tenía adquirido antes que yo me case con él. ¿En cuánto sueldo se vendió a los señores? Ahora los he vendido en 27. ¿En 27 días? Sí. ¿Soles? Dólares. Entonces, ¿usted entonces se asegura que esa casa la vendieron legalmente? Por supuesto. Y acá el hermano simplemente está como si lo se siente algo. Lo se siente que es lógico. Por más que se vea. Hoy, todos los involucrados en el proceso por estafa debieron concurrir a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, donde el fiscal Valeriano Cusi Asencio ventila este intrincado caso. Rosa Molina, esposa de Pedro Pacompía, no pudo contener el llanto e impidió justicia debido a que esta mala transacción le ha ocasionado cuantiosas pérdidas que no solo ha perjudicado la educación de sus hijos, sino también ha mermado su salud. La justicia pidió que, por favor, que solucione este problema. Ya son nueve años que estoy caminando y ese problema sigue endeudada a las personas de Evo. Mis hijos también lo están historiando. Por favor, esa señora reina que se declaró porque me ha engañado. Con cuántos sacrificios yo me he juntado plata. Ya hasta ahorita mis hijos están sin ropa, sin comer, sin nada. Y yo quiero a esa señora que venga acá a declararse. Por su culpa de ella ya no tengo ni casa, nada. Al que lado estoy viviendo. El dueño de la casa también ya me está desalojando porque no tengo plata para pagar. Pueden ir también al San Martín a verme a todos los vecinos como vivo. ¿A quién les debo la plata? Esa señora tranquila está viviendo. Con mi plata se ha comprado casa. Y tranquilo vive. Yo estoy lucha y lucha. Nada. Sin comer, sin comprar nada. Trabajo y trabaja. Pero no me alcanza esta plata. Deudas no puedo pagar. Mis hijos ya no estudian. Un azul cuaderno compro. Todo el año tienen que estar caminando. Sin ropa, sin oligón, sin ropa. ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijito chiquito tiene 10 años. Todos mis hijos también hay veces de cenar. Ella llora. Sufre la comida de la ropa. Para ellos no hay ni cumpleaños. Para ellos no hay ni siquiera navidad. No puedo comprar. Antes de comprar eso, a mis hijos no le faltaba nada. Todo lo tenía. Todo lo compraba. Hacía estudiar a mi hija mayor también. Pero ahora ya la he dejado porque no tengo plata. Esta señora no viene. Siquiera acaba de declararse. Debe conversar con su esposo. Con medio hermano que tiene. ¿Por qué no tiene? No, no me ayuda. Ni siquiera. Aparte de esto, el señor medio hermano que tiene. Ni siquiera, ni siquiera notifica. Ni siquiera viene acá a declararse. ¿Por qué no tengo? Debe venirse acá. ¿Y qué dice Catiusa? Yo no sé. No sé nada. Tiene que salir. Usted tiene que seguir luchando. Me dice. Claro, a ella tranquilamente está viviendo en la casa que ha comprado. No tiene ningún problema. Yo estoy endeudada. Demasiado endeudada. Mi familia también. Ya me dan un lado ya. Mis hermanos también. Ya no quieren apoyar. ¿Hasta cuándo voy a estar acá? Así con ese problema. Por favor, que vengas. Señora Reina, ha recordado así acá. No tengo nada de casa. Hasta la hora. Día y noche lloro. Hasta ahorita yo estoy enferma. Y he encontrado una enfermedad. Tengo acá todas las recetas que tengo. A punto de operarme. ¿Con qué? Con la preocupación. Con el triste problema que tengo. Por favor, todos los profesores, por favor, que lo traigan a esa persona. Por favor, que vengan acá. Que vengan a ese catio. Que venga su mamá. Que venga toda la familia. Que se reunan acá. Porque no. Que se termina. Por favor. Porque se reunían. Porque no tengo que no me entreguen. Esa plata que hay un poco. Quiero sacar esa plata para solucionar. No para mi gasto. Para solucionar los problemas que tengo. Las deudas que tengo. Por favor. No puedo pagar a nada. Día y noche estoy sufriendo. Por favor. Hoy día tenía que venir. No sé si estarán. Cada vez que notifican no viene. Cada vez no. Por eso quiero que vayan a su casa. Que lo traigan acá. Tras rendir su manifestación, Catiusca Álvarez Flores no quiso responder a las preguntas de los periodistas con respecto a la autenticidad de la venta del inmueble en Tijio y la denuncia de estafa de su medio hermano. Abordando un taxi precipitadamente, abandonó la sede del Ministerio Público. No, es cierto. Gracias, señorita. El señor Álvarez está diciendo que es una red mafiosa. Usted ha vendido un inmueble a una persona y luego sus familiares han querido, bueno, han tomado posesión de ello. Señorita Catiusca. ¿Usted le habría estafado al joven? Señorita Catiusca. Los hoteles están en regla, señorita. Están en regla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.